No podía. Vamos a ver, un texto narrativo es un texto que habla sobre unos personajes en un lugar y en un tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo voy a escribir un texto narrativo, si yo voy a contar una historia, tengo que decir el lugar, el tiempo y los personajes. Y luego lo que pasa. Entonces, como una plantilla se me ocurre a mí, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, así empieza la guerra de las galaxias, te coloca en un tiempo y en un lugar, ¿vale? Pero ustedes pueden decir, Estepona, aquí estamos hoy, 19 de noviembre de 2013. De 2014. Eso también valdría, parece una carta, pero no, no es una carta. ¿Vale? ¿Qué digo? O era su una vez, pero di un poquito más. Un día iba yo por la calle, también puede ser, pero no queda tan bonito. Y era su una vez, indica que vas a hablar un poco del sitio, del tiempo, del tiempo, lo más del sitio. Era su una vez, hace mucho tiempo. Una ciudad, donde los niños no tenían móviles. Ya voy a coger el tema. Y hay que desarrollar una historia. Y la historia tiene un principio, un nudo y un desenlace. Entonces, hay que presentar un principio, ¿no? Una introducción, un nudo y un desenlace. El nudo es el problema. ¿Cuándo se desarrolla la persona? 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 Sí, bueno, el cuerpo... Pero es que en una relación... ¿Cuándo se desarrolla la persona? Voy a introducir los personajes. Juan iba por la calle... No. Juan quería quedar con su amigo. No, yo es que soy muy imaginativo. A ese pueblo... Llegó... Un niño del futuro. Juan. No, no, no. Un niño del futuro. Juan. Hay que presentar un nudo. Juan... Juan... Hay que presentar un problema. Juan no sabía... Cómo quedar con sus amigos. Y lo que me falta es describir un poco. Si tenéis que hacer una narración, describir. ¿Cómo era Juan? Juan era rubio y tenía la hoja azul. Era muy alto, delgado. Tenía la nariz aguileña. O tenía la piel muy blanca. O estaba fuertecito. O lo que queráis poner. Juan no sabía cómo quedar con sus amigos. Así... Que le preguntó... A Pedro... ¿Cómo lo hacían? Incluso podéis meter un poquito de diálogo. Pero una narración no debería tener diálogo. Así que... Pedro le contó... Pedro... Que... Todos sabían... Que la plaza era el lugar. Y las cuatro... La hora. Si no estaba... es que no podías bajar. Y así... Y así Juan descubrió que no necesitaba el móvil para quedar con sus amigos. Muy simple y tampoco tiene mucho problema. Pero lo que sí tenéis que meter es un poquito de descripción del personaje, es decir, dónde y cuándo, meted un poquito de descripción y yo el nudo, pues no he hecho nudo ni desenlace. Hay un pequeño problema que es que cómo quedo con mis amigos, pero se lo soluciona rápido. Vosotros tenéis que escribir mucho más.